Pero vamos a ver, porque Yaniana Torre, que también la fuimos a buscar a la serie de LAM, disparó contra Mariana Ananis. No le cree, dice que no es el lugar para hablar, ni el modo en que habló. Pero escuchemos lo que dijo Yaniana, después lo debatimos. A ver. La Ananis, que es tu amiga, llegó a la Argentina, dijo de todo. ¿A vos qué te pareció? Innecesario. Si es verdad, todo lo que cuenta me parece gravísimo. Creo que el lugar de denuncia no es en el programa de Susana Jiménez. Creo que ella usa todo esto para dramatizar, cobrando 5.000 dólares, un pasaje y de vuelta en primera y el Hotel Alvear. O sea, todo lo que pidió para hablar fue eso. Exacto, pidió 10.000, no se los dieron, le dieron 5.000, le pagaron el pasaje en avión, que un pasaje en avión y de vuelta a Europa debe salir entre 5.000 y 6.000 dólares. Vendés una exclusiva de eso, la gente te dice es mediática, genera. Es mediática a costa de Canigia, no es que ella propiamente tiene una historia, un cuento, labura de algo. Yo creo que ellos dos estaban separados hace mucho tiempo, de hecho, no están divorciados. Era un contrato, si se quiere, implícito, cada uno resuelve a su pareja como puede. Estaban juntos, Canigia siempre hizo su vida y ya se lo bancó. Pues ya siempre está hablando de prostitutas, está acusando de cosas graves, se puede comer un juicio de parte de Canigia y de la chica esta. Yo creo que él esta vez se enganchó, no sé si la palabra es muy fuerte, se enamoró. Se enganchó, está con la mina, se fue de viaje con esta chica y ella eso creo que la sacó. Pues si vos te pones a buscar en la nota, dijo él estaba acá, a mí no me importaba esto, lo otro. Pero cuando ahora veo amenazado la plata de la familia, yo creo que esto es un tema de dinero porque vio que le habrá pagado un pasaje en avión y se la llevó a la chica a Europa por el patrimonio porque nunca se imaginó que él se le iba a dar vuelta. O sea, por la plata. Igualmente la mitad es de ella y le corresponde que se la paguen. El tema es que digo, exponer así a los hijos, tenés a una Charlotte que en el bailando niega la separación, que le afecta escuchar a Mora Godoy, que Mora Godoy no contó nada malo, más que lo vio en una comida y él dijo que estaba separado. A mí también me llamaron de lo de Susana Jiménez y me ofrecieron plata. Mirá si yo voy a vender mi vida privada si yo no quiero hacer un circo. Mariana no empatiza con la gente y con las mujeres. Yo entiendo que podés sufrir, podés ser víctima, pero hay maneras mucho más lindas y mejores de contar los que no sean. El living de Susana, que Susana claramente no estaba cómoda. ¿Dónde está la denuncia de violencia, Ejene? ¿Dónde está la sororidad? ¿Sabés la cantidad de mujeres que fajan y no cobran nada y no tienen ninguna salida más que tratar de denunciar e ir y una lucha con la justicia para que ella cuente esto? Es verdad, es mentira, tiene pruebas. Hay precedentes en lo que está contando porque es muy delicado. Aparte la está involucrando a Charlotte, que Charlotte la acompañó. Que fue testigo, supuestamente. Ahora le van a ir a preguntar a Charlotte. Yo creo que Mariana ahora tendría que guardarse, proteger a sus hijos. Es verdad, proteger su patrimonio, hablar con Canigia. Si es verdad que él está tan mal y es drogadicto ayudarlo. Claudio Pol es un tipo que siempre ha estado callado y ayer hizo un descargo en Twitter y en Instagram. También. Contó barbaridad, despidió una pericia de ella. Yo creo que él se cansó. ¿Ya qué hizo, Mariana? Nada, colgarse de Canigia, reírse de la gente pobre, decir que es millonaria, mostrar un armés, dos buitón, mandar a la hija a decir que se tenía que casar con un millonario, que busquen a Ferrari. Digo, ¿cuándo lo respetó a él? ¿Cuándo lo respetó la fuente de laburo? Frivoliza el tema y lo hace por plata. Pues si vos no le ponés cinco lucas, ¿te lo cuentan? Y ahí me parece rarísimo. ¿Y a todo esto, con o sin pruebas? Yo no creo que tenga muchas pruebas. Es una mujer que se dedica a subestimar y para ella, a vos te dignifica o te hace más persona tener dinero. Yo creo que no. Ella es menos persona que mucha gente que no tiene un peso. No me parece empática. No por eso no quiere decir que sea verdad. El tema es que es muy soberbia para contar todo. Entonces, no le veo la empatía. No sé qué busca. Yo creo que ella no se quiere separar. La cosa es que con esto lo aleja mucho más. Yo sí sé que él no está bien de salud, que en el FAEN ha vivido varias situaciones. Sí creo que está con un montón de problemas de espalda y de columna. Cuando yo tuve la data de esta chica, no es la única que había. Había varias. Pero bueno, eso es una... En simultáneo. En simultáneo, sí. Todas, todas, todas somos negras, grasas, pobres, inútiles. ¿Y ella qué es? ¿Para qué sirve? ¿De qué trabaja? Y te pregunta vos, viendo todo esto que dijo y lo que hace, para vos, ¿ella cómo es? ¿Qué es? Ella es un ser muy vacío y muy frívolo que yo creo que se casó con el hombre de su vida y no supo cuidar a su familia ni mantener su relación. Bueno, siempre guardándose las metáforas, a la niña de la torre, impresionante, la tiró bajo una caña, increíble. Además se conocen hace muchísimos años. Sí, igual, más allá de que a todos nos pueda parecer que Mariana Anani frivoliza el tema, no quiere decir que no le haya pasado, ¿no? Que no nos guste como lo expuso, no quiere decir que no sea verdad. No, te voy. Sí.